No sé para hartarse porque ahí sí va. ¿Cuál me llevo? ¿Cuál me llevo? Mira Abril ¿Llevas a los dos? ¿Los dos? Pues si yo solo porque allá viene Sí, huele rico, pura miel Mira Frost Tomales una foto Así como viene ¿Qué onda locas? ¿Puedes? No, 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 no Hagan jijLE ¿Para après la cola? ¿Se me le dice las a sentir la cara? ay vende la luz y la apurate si no le van a dejar a las pequeñas es que hasta que si les agarra le agarra la locura corre 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 si te fue si echaselo bien regadito porque no lo van a comer todas calma la luz y es que las chiquitas por eso no comen echarle aquí en esta esquinita la gripe ven aquí bueno miren es acá está molido realmente solo que se lo mezclamos con un poco de sal y melaza y pero realmente nosotros lo compramos pero igual si les podemos agarra a todos en plan en gran cantidad no nos dura un día se lo juro entonces solo es para que medio les levante el apetito de ahí pues ya estén más tranquilos entonces me cansé una corrida tremenda pero bueno me di la luz y pelé el aguacán mira hay que traerles un chapo completo mediana empieza a llover hay que es que saben cual es el problema el problema es de que en verano hay que cuidarlas en el sentido de la alimentacion de la alimentacion puedes alimentarlas en verano porque hay que estar pendientes de ellas venga para acá laica mira esta es la misma hija le pega este en como se dice en invierno es un poquito mas facil hay mas pastos pero hay mas probabilidades de que se enfermen por lo de la garrapata asi que como les digo en verano les cuidamos la alimentacion mira tendrían a gustar y en invierno pues mas que todo que se mantengan saludables por por las enfermedades y todo eso entonces siempre hay que estar cuidando los animales todos los dias vamos a venir vamos a traer un guacal mas grande la otra vez yo creo que vamos a venir a hacer un saco aqui mira completo eh es que aqui no hay agua y no hay nada más entonces hay que humedecerlo se humedece un poco porque obviamente ustedes sabrán los animales se comen el sacate seco pero dale el guacal a la luci pero no es lo mismo es importante luca entonces este tampoco se puede alimentar a todas osea si se puede va pero ahorita estamos en el plan de que solo estamos alimentando a la otra asi que de a poco tranquilos que que van a ver que se van a ir recuperando muy muy bien esta vallico aqui tiene sus sus huesitos verdad asi que de nuevo de nuevo medio ya tiene que cerrar allá arriba mira si la puedo ir a dejar me dejaron apretado me embarro la abril de nuevo yo pensé que te iban a golpear porque vino uno y un solo se metió me tienen miedo te has fijado de verdad sin broma te me robó a mi se me tiene miedo yo no se porque me tiene miedo yo le tengo miedo sobre todo a esta que esta recien parida ah recien parida es loca de verdad pero digamos que dejate hola abril porque es lo que ya a pelear con vos brava la desgraciada pero ahorita se ha calvado un poquito aquí este corralete está un poquito más verde allá afuera por motivos de que la paga casi no entran aquí obviamente yo creo que el envío de dejar un eje volado bueno como les dije solo era para que lo probaran no hay mucho tenemos más en la casa pero si se los damos así de full completamente a todita no nos va a durar mucho y vamos a tener que volver a comprar y a veces cuesta hallar o no cualquiera vende sacate si ya molido y aquí hay pero el pasto es muy como es un caso ahorita no hay así que así que quieras abrazar me voy a abrazar no le gusta mirad de la sinvergüenza flor flor niña chula preciosa no me dan miedo pero tampoco me voy a confiar porque fíjense que a veces uno está tranquilito parado así y de repente le llegan a empujar por la espalda y como si uno no sabe pues no lo pueden hacer volteado como cierto amigo que tengo por ahí que hace poco lo hizo revolcado un toro no se quiere a mí también me agarran de pila una anécdota con esta una vez la llevamos al otro terreno y ya no aguantaba estaba tan delgada que se puso tan y se puso tan débil que tocó que empujarla para caminar porque ya no aguantaba y le temblaban las patas las patas todas estas todas secas creo que es la más seca de todas dos flores no te da vergüenza mira qué bueno ni modo hay que terminar que termine hay que esperar a que termine vamos a ir a cerrarla ahí arriba para que no se vayan de nuevo porque me van a ir a los otros lados así que nada gracias por haber visto el video cuídense mucho bye